El Hostal Ovejero está situado a menos de 50 metros de la avenida Búnez y a 5 minutos en coche de la costa de Chile. El hotel dispone de conexión wifi y aparcamiento gratuitos. Las habitaciones del Hostal Ovejero están decoradas con gusto y están equipadas con televisión por cable, teléfono y baño privado con ducha y secador de pelo. En la sala de desayuno se sirve un desayuno buffet saludable que incluye fruta fresca, yogur y pasteles. También hay servicio de café todo el día. El hotel cuenta con una recepción 24 horas, servicio de lavandería y aparcamiento gratuito. El Hostal Ovejero se encuentra a 20 minutos en coche del aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com